Y el 20 de julio del 2022, día de la independencia de Colombia, a las 10 de la mañana, me vine con las cosas que tenía en Miami, entre un camión de U-Haul hasta Macalé. Es difícil cuando se trata de noticias de último momento, de noticias de último minuto, breaking news, cosas que acaban de suceder, el oficial Rubén García en el condado Cameron, quien ha subido muchas cosas desde muy temprana edad. Quiero ser un hombre de hogar, ya me veo tranquilo en mi casa. Oye, si estás viendo que todo el tiempo están hablando mal de esta persona, quiere decir que hay algo detrás. Yo creo siempre que todas las cabezas son un mundo y tienen diferentes historias que contar, y todas merecen ser contadas, ¿no? Le digo, tengo como un superpoder, si le quieres llamar, o la buena suerte o mala suerte, como lo quieras llamar, don, lo que tú quieras. Quiero llamar ante el primer ortonazo en la cara. Lo que te detona de tus hijos, muy probablemente lo traes arrastrando desde tu infancia. Bienvenidos a un episodio más de Gente, Historias y Algo Más. Y hoy tengo aquí a un queridísimo compadre mío, mi estimado, bienvenido, Juan Camilo. ¿Cómo estás? Alberto, muchas gracias por tenerme en tu espacio. No, hombre, Juan Camilo, fíjate que, güey, la neta, y ahorita te lo iba a decir antes de entrar al aire, a mí el hecho de que estés hoy aquí es un algo muy especial, porque fíjate, cuando tú y yo nos conocimos, yo creo que sería por allá de noviembre del año pasado, ¿no? Si mal no recuerdas, por allá octubre, noviembre, que andabas buscando por ahí. Más, más atrás. O más atrás. Más atrás. Estaba rondando el invierno, ¿no? Era un frío invierno del 2023. Ah, no. Sí, estaba. Yo iría, yo iría que nos conocimos a mediados o a principios del 2023. Sí, yo creo que entonces fue a principios del 2023. Yo creo que abril, más o menos, por ahí. Más o menos, entre marzo y abril. Exacto, porque estabas, recuerdo mucho, estabas tú haciendo un reportaje de los, de los, de las berries y de las bodegas y esto. Sí. Y fíjate, ese día estuvo muy curioso, compadre, porque durante toda la semana, bueno, voy a, irme más atrás. Durante mucho tiempo siempre traje la espinita. Hoy en día sé que se llaman lealtades familiares, pero durante mucho tiempo tuve la espinita de, de entrar en estos, en esos espacios, de exponerme un poquito más, de hacer X o Y cosas. Y siempre traje la intención de, de iniciar un podcast, ¿no? A mí me gusta mucho platicar con la gente. Incluso lo, yo creo que lo lograste percibir en el momento que nos conocimos. Totalmente. Sí, entonces a mí me gusta interactuar, interactuar, interactuar. Yo creo siempre que todas las cabezas son un mundo y tienen diferentes historias que contar y todas merecen ser contadas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva yo siempre quise iniciar algo, ¿no? Eh, sin embargo, no me, nunca me llamó la atención a lo mejor estar en televisión o a lo mejor buscar eso, ¿no? Eh, lamentablemente, pues no, no fue, no fue el rumbo que mi vida tomó de, de joven, ¿no? Posteriormente dije, bueno, ¿cómo empiezo? Y un día nada más dije, voy, pues, empecé a ver videos de cómo empezar y la, y uno de los videos decía nada más, empieza, empieza, olvídate de que si te sale bien, de que si te sale mal, solamente empieza. Y fue lo que hice, ¿no? Empecé. Pero justo el día que tú llegaste a la bodega, eh, era, yo tuve una plática con Dios, ¿no? Le dije, yo platico mucho con Dios y le dije, señor, tengo muchas ganas de iniciar un proyecto nuevo, así, así, así. Dame la certeza de que es el camino que tengo que tomar. Vengo llegando a la bodega y estás tu carro blanco allá afuera, el del canal, y yo, por eso Diosito, pero, pero tárdate tantito más, ¿no? Las respuestas, cuando yo le he preguntado cosas a Dios, siempre son rápidas, ¿no? Eh, eh, lo que le pregunte, siempre han sido, siempre han sido, y cosas mínimas, siempre tengo una, si estoy perceptivo, siempre tengo una respuesta muy rápida y muy clara de, de por dónde debo seguir mi camino, ¿no? Entonces, cuando llego a la bodega y te ve ahí, dije, wey, ¿qué onda? Entonces, empecé a generar, te fuiste, y vi esta parte, y medio me quitaste el miedo de estar en vivo y todo, y vi esta parte y dije, wow, yo la quiero. Y llegué a mi casa ese día, y de hecho, uno de los primeros videos que grabé fue precisamente, si mal no recuerdo, ese mismo día en la tarde, que estuve, que estuvimos contigo en la bodega, y posteriormente me empecé a grabar con el celular, y luego empecé a invitar una persona, y luego empecé a invitar otra, y long story short, estás aquí con nosotros, entonces para mí hoy es un orgullo tenerte aquí. Gracias. Porque con este episodio que va a salir, si mal no recuerdo, el 26 o 26 de octubre, que es cuando se cumple el año, de que estamos en YouTube, es cuando se cumple el año que estamos en YouTube, desde entonces, pues ha sido, ha sido una evolución que he tenido, y me he quitado miedos y todo, entonces para mí, siempre dije, el día que cumple el año en YouTube, voy a invitar a Juan Camilo, y compadre, bienvenido. Gracias, Alberto. Me encanta que estés aquí. Muchas gracias por esas palabras. Recuerdo que, para agregar algo a tu historia, que además es anecdótica, ¿no? Ese día, para que todas las personas que están conectadas, que están viendo, como que tengan un contexto, pues obviamente dentro de mi rol, pues dentro de mi oficio, en ese entonces de reportero para el canal de televisión en el que trabajo, necesitábamos un validador de una información, porque teníamos una información institucional, ya, teníamos una información de la ciudad de Farr, donde decían que a través del puente, pues se ingresa un gran porcentaje de las berries, de las diferentes moras, fresas, mora azul, arándanos, bueno, mucho, mucho tipo de fresas, para comercializarse no solamente en Texas, sino en todos los Estados Unidos. Entonces, claro, visualicé un poco la historia y dije, wow, si es así y si tiene un impacto económico, genera mano de obra, deja ahí buenos ingresos en la región, le voy a preguntar a alguien de aquí de la región, y no creas que fue fácil. Me tocó ir de puerta en puerta, donde tú en ese momento tenías tu negocio, tu bodega establecida, recuerdo que es una avenida larguísima, que hay muchísimas bodegas similares, que se dedican también a la comercialización de frutas, y no, nadie, no, plena hora, hermano, plena hora laboral, eran como las once y media de la mañana, si no estoy mal, las once y media, doce del día, y claro, todo el mundo, no, no, hasta que toqué la puerta, me abrió alguien, uno de tus ayudantes, me dijo, sí, sí, en algún momento te contactamos con la persona que está a cargo, llegaste de una, como tú lo dices, conectamos de una, yo también soy una persona muy creyente, temerosa del poder de Dios, por supuesto, y también creo en las señales, y recuerdo muy bien que, bueno, estaba con el camarógrafo que nos estaba acompañando en ese momento, nos sentamos, y me dijiste, no, me platicaste, que eso te interesaba mucho, el tema de la televisión, papá, papá, me dijiste, ¿quieres tomar algo? Y yo dije, no, pues hombre, son las doce del mediodía, estoy trabajando, no puedo tomar licor. Nosotros teníamos tequila en la oficina. Teníamos un tequila en la oficina, ajá, me dijiste, ¿te importa si tenías un vape en ese momento? Yo dije, no, 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 dale, dale, me dijo, es que estoy un poco ansioso, y yo, no, 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 dale, dale gas. Y desde ahí conectamos, y muchas gracias Alberto, no solo por la invitación, sino por traer a colación, pues la anécdota, porque también me da a entender, como persona que se dedica a este modelo de comunicación y todo, que de cierta manera, directa o indirectamente, tú siempre rosas la vida de alguien. Así es. A unos les significa mucho, a otros les significa menos, pero siempre cuando tú estás en este oficio de los medios de comunicación, tienes la oportunidad de entrevistar al afectado, al beneficiario, al que se ganó la rifa, al que le secuestraban a su hija, al que hace tres años está buscando a su señora, el que se le incendió la casa, etcétera, etcétera, etcétera. De cierta manera, tú te involucras en la vida de alguien, o para bien, o algunas veces para mal. En este caso, por supuesto que fue para bien, y no, pues me da muchísimo gusto que por lo menos te pudiste, la palabra no es inspirar, pero tal vez es contextualizar, ejemplificar muchas cosas de tu vida, una pasión, que por supuesto este tema de los medios, el tema ahorita de las plataformas digitales, y poder platicar con las demás personas, pues obviamente es una vocación que tenemos cada uno. Sí. No, la verdad es que, y una vocación que nunca pensé que pudiera llegar a generar, para mí era, era, digo, nunca, nunca batallé con conectar con la gente, ¿no? Nunca fue, nunca fue un problema para mí el conectar con las personas, platicar, y aparte tengo, yo le digo a mis amigos y amigas, le digo, tengo como un, un superpoder si le quieres llamar, o la mala, o la buena suerte o mala suerte, como lo quieras llamar, don, lo que tú quieras, pero las personas que se sientan conmigo siempre, o que platican conmigo, no importa si los acabo de conocer, y más que nada lo compruebo con la gente que acabo de conocer, es, en automático empiezo a platicar de, de cosas que normalmente no se platican con alguien, ¿sí? O sea, he llegado a platicar, no sé, problemas emocionales, he platicado. Íntimos. Íntimos, ¿no? O sea, rupturas, esto, lo otro, y aparte siento que soy un poco perceptivo al, al, cómo está la gente, entonces, se me, se me da, ¿sí? Y ahí donde estás tú sentado, he tenido invitados que, que, que de repente avientan toda la sopa, y me decía una de las muchachas que invité la vez pasada, me dice, ay, es que aquí me siento muy vulnerable, le digo, ¿por qué? Dice, porque ya vente todo, cosas que ni siquiera mis papás sabían, y yo, pues, ni modo, pues, ya estás aquí, ¿no? Entonces, te digo, te, creo, tengo yo ese don, o, o, como lo queramos ver, ¿no? Al final del día, como lo quieras ver, es, es irrelevante, pero, para que la gente se haga conmigo es facilísimo, ¿no? Entonces, pero no me imaginaba que en algún punto fuera yo a generar algo, ¿no? Y hoy por hoy, que estamos, ya estamos a octubre 9, empiezo a ver el trabajo que hemos ido haciendo durante el año, empezamos primero con un celular, y luego esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y ya empieza a tomar frutos, ya empieza a tomar forma, ¿no? Ya empieza, ya empieza la gente a conocernos, ya empieza la gente incluso a mandarnos mensajes, ya hay gente que dice, muchas gracias por la información, hay gente que nos comenta de, esto era lo que me faltaba escuchar el día de hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya hoy por hoy, aunque nuestros views no sean como otros podcasts, aunque tengamos, no sé, creo que en total en el mes tenemos algunos 20, 30 mil views, ya hoy por hoy, hay gente que nos manda mensajes y nos dice, oye, muchas gracias porque lo que dijeron hoy, entonces también es bien bonito, como dices tú, tocar la vida de alguien, aunque sea que estés de este lado del micrófono. Hay que fidelizar, esa palabra me encanta, hay que fidelizar siempre a nuestro público. Sí. Objetivo. Por supuesto, y ustedes, señores, señoras, damas, caballeros, adolescentes, que están viendo este espacio, entenderán esta palabra, y es que al que le interesa a Luis Miguel, le interesa a Luis Miguel, y no va a escuchar ni a Bad Boni, ni a Juan Luis Guerra, ni a Pepe Aguilar, no, le interesa a Luis Miguel, ya pueden haber miles de distractores a su alrededor, y a sí mismo, el que le gusta a José José, le gusta a José José, porque pongo los dos ejemplos, pues, porque se menearon a la mente, los dos primeros que se menearon a la mente, porque al que le interesa tu información, y el que se conecta contigo, y el que gusta de lo que tú platicas, y de lo que compartes, se queda contigo. Puede haber, no sé, un influencer, otro espacio, llámalo podcast, llámalo como lo quieras llamar, y que tengan millones de seguidores, millones de visualizaciones, pero simplemente no le llama la atención. Entonces, desde que tú estés haciendo tus cosas bien, desde que tú seas tú mismo, Alberto Sevilla, desde que seas transparente, no de que seas un actor, no es de que te pongas una máscara y, hola, ¿qué tal amigos? Les habla Alberto Sevilla. No, no, no. Desde que seas tú, y de que la gente que te ve en este espacio, te vea en el Costco, en el Walmart, en la calle, en la piscina, y vean al mismo Alberto, y escuchen al mismo Alberto que ven en las redes sociales, ahí es donde te enganchas con tu público. Oye, compadre, y para ti, ¿cómo fue? Platícanos un poquito, platícame, y digo, porque va a haber gente que vea esto y le llame la atención y quiera iniciar, y nosotros, el equipo que tenemos en uno de los negocios, donde está, por ejemplo, Selene y Dante conmigo, somos muy, no sé cómo decir la palabra, ayudadores, helpers, motivadores, como le quieras llamar, y siempre sabemos que hay negocio y hay oportunidades para todos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es de donde siempre estamos trabajando, siempre ayudamos, siempre tratamos de motivar a la gente para que empiece, ¿no? Entonces, yo sé que debe haber alguien que está viéndonos el día de hoy, que probablemente quiera empezar, entonces, no seas malito, platícanos cómo comenzó Juan Camilo, de dónde viene, y cómo fue todo su caminar hasta el día de hoy. Un caminar largo, tengo 33 años, soy colombiano, llegué al Valle de Texas directamente desde Miami, vengo de vivir dos años en Miami, antes de vivir en Miami vivía en Nueva York, en New Jersey, y llegué de Colombia. Cuando estaba en Colombia me gradué de la Universidad de Comunicación Social y Periodismo, empiezo a trabajar en los medios de comunicación en mi país, en la ciudad de donde soy, en la región de donde soy, muy comunicorriente, muy normal, por cosas de la vida debo salir de mi país, llego a los Estados Unidos, y llego, compadre, con una mano adelante, otra atrás, como yo creo que llegamos al 99.999999%, exacto, llego a hacer domicilios, trabajé pintando casas, pintando apartamentos, luego trabajé en un hotel, en diferentes departamentos de ese mismo hotel, cuando ya regularizo unas situaciones y cuando ya estoy apto para aplicar a otras tantas, de la manera más artesanal posible, más autodidacta posible, me creé un résumé, un PDF, sin nada, sin buscar en Google cómo se hace un PDF, nada. Juan Camilo, Luis Barragán, comunicador, soy el periodista, apto para traer a los Estados Unidos, hablo inglés, cinco años de experiencia, televisión, ta, 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 está, es todo en mis títulos, esta es mi experiencia, se acabó. Creé un perfil en Lincoln y empiezo a aplicar, Alberto. Estamos hablando de diciembre del 2021 y empiezo a aplicar, viviendo en Miami, ¿no? Empiezo a aplicar, 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 aplicar. Y aplicaba y aplicaba y aplicaba y no pasaba nada. Me llegaban notificaciones al correo electrónico, recibimos tus solicitudes, gracias, nosotros te llamamos y empiezan a salir las primeras entrevistas laborales, virtuales, por supuesto. Canal de televisión de Corpus Christi, otro de Houston, otro de Los Ángeles, otro y uno tras otro y empiezo ya a tener entrevistas virtuales y entrevistas virtuales, entrevistas virtuales, entrevistas virtuales y automáticamente me empiezo a emocionar y se me empieza a subir la bilirruina como la canción porque yo dije, si me están llamando desde ya a mí, un muchacho que no conocía a nadie, que acaba de llegar a los Estados Unidos, que hizo esto de la manera más artesanal, experiencia ya la tenía, el título ya lo tenía, pero no conocía a nadie. A mis dos o tres amigos que estaban en el hotel y ya, y también estaban en las mismas condiciones que yo, inmigrantes, uno es venezolano, Icar, muy seguramente nos va a ver, que le va a compartir el link, por supuesto, médico, venezolano, Icar era mi amigo, una venezolana también, María, también trabaja conmigo, te conocía a dos o tres personas y ya, no conocía, oye, como es tan habitual que suceda en este tema de los medios de comunicación y es que, no, es que, ah, tú eres comunicado, ok, mi amigo Alberto es el director de noticias de tal canal o el director de marketing, te voy a conectar con él, me pipa, y se creó un puente y ya, una cosa llevó a la otra, no hombre, aquí yo no conocía a nadie, a nadie, y empiezo yo a emocionarme, a entusiasmarme, porque bueno, empieza a crecer el tema, pero nada Alberto, pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, nada, y la típica palmadita en el hombro, no nos llamen, que nosotros te llamamos, cuando un día cualquiera, después de tantísimas aplicaciones que yo había hecho, me llega un correo electrónico, hola escribe fulanito de tal, soy el director de noticias de KRGB, una estación de televisión en Hueslaco, Texas, yo automáticamente cerré los ojos y yo dije, Hueslaco, Texas, ¿dónde es eso? Eso. Dije, ¿dónde es eso? Porque automáticamente, como les digo, yo, comprenderán, y todos los que han estado también en ese papel de buscar empleo, van a sentirse identificados, lo sé, 100%, porque me aparecían, van a intentar yo aplicar, aplicar, aplicar automáticamente, ya estaba pregrabado en mi perfil, mi resumen. Ah, entonces ya estabas aplicando en automático, lo que te salía, pum, 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 pum. Yo dije, ok, sí, cuénteme, señor, ¿quién quiere poder servir? No, pues estamos viendo tu información, nos llama mucho la atención tu perfil, creemos que se nos acomoda lo que estamos buscando, reportero de noticias en español, somos la frontera de, el sur de Texas con el norte de México, ok, en ese entonces nada más conocía la Florida y Nueva Jersey, una ciudad de Pensilvania porque es frontera con Nueva Jersey, ya de resto no conocía nada. ¿Sabes dónde aplicaste? Y yo, claro, por supuesto, claro, que conozco, uf, lindísimo, ¿seguro? Sí, claro, seguro que sí. Me encanta, el sol está padrísimo. Ok, vamos a tener una reunión virtual tal día, me conecto, honestamente la hice así, Alaska, a las carreras. Conectamos. Me dijo, Juan Camilo, por mí tienes un sí. Mira, mira esta historia tan graciosa. Como estaba tan acostumbrado a que me dijeran, un día de estos te llamamos, no le puse cuidado. El segundo sí, Juan Camilo, te lo va a dar mi asistente de dirección dentro de dos días, tatatá, a los dos días, la invitación por Google Meet. No, Juan Camilo, tatatá, estamos siguiendo instrucciones, queremos vernos contigo, una reunión virtual, bla, 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 para practicar. Me veo con la señora a ese entonces, me hace otro tipo de preguntas y me dice, bienvenido a Borto, eres lo que estamos buscando. Ok. Yo quedé frío, porque no sabía si emocionarme, si asustarme o qué tipo de reacción tomar y no me juzguen, no me tienen tomates, por favor, pero hoy en día, Albertico, con tanto estafador, con tanta diferente y sagaz manera de robar a la gente por internet, yo dije, me van a robar. Sí, fue lo primero. ¿Algo quieren? Me van a robar. Esto es un canal de mentiras, si quieren robarme información, me van a secuestrar. Desde todo me imaginé. Me contactan a los dos días del Departamento de Recursos Humanos del canal. No, es que te queremos enviar una copia del contrato. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo que contrato? Cierro, abro los ojos, vuelvo y los cierro, una entrevista, vuelvo y los abro, un contrato, vuelvo y los abro, necesitamos tu número de seguro social. Y como todo inmigrante, me metieron aquí, entre ceja y ceja, tu número de seguro social. No compartas tus números social. No se lo dejas a nadie, no se lo compartas a nadie. Exacto. Es una información que no se puede compartir, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, tatuado, tatuado. Claro. Sí. Yo le automáticamente le contesté a la directora de Recursos Humanos del canal, donde yo trabajo, a quien le pido disculpas mil y mil veces, por favor. Le dije, por teléfono, así, braviado, con ese tono de voz. Yo le dije, señora, qué pena, pero yo no comparto esa información. Recuerdo muy bien que ella como que, plop, como con Dorito, como que, como así, con quién crees que estás hablando. No me lo dijo, ¿no? Pero en su tono de voz me lo voy a entender. Entonces, yo le dije, si quieren, les mando los últimos cuatro números, les mando la copia de mi licencia de conducción del Estado de la Florida. Y cuando llegué, ahí hablamos. Ok, Juan Camilo, me mandan la copia del contrato y automáticamente lo hago revisar. Tengo un abogado amigo mío ahí en Miami. Yo le dije, por favor, Robert, revísame esto. Dime que todo está bien. Dime que yo no voy a firmar mi sentencia de muerte. Todo estaba en inglés, por supuesto. Lo leyó, pa, pa, pa. Buscamos en internet. Todos me dijeron, no, Juan Camilo, esta es la oportunidad de tu vida. Dale. Renuncio al hotel. Cuando trabajaba en ese entonces en Miami, entrego el apartamento donde estaba viviendo, vendo el carro que tenía, rento un camión de yujo. Y el 20 de julio del 2022, día de la independencia de Colombia, a las 10 de la mañana, me vine con las cosas que tenía en Miami, entrego un camión de yujo hasta Macal, en Texas, un viaje de 26 horas y media. Paro la primera y única parada a descansar cuatro horas, a pegarme un medio sueñito, fue en una ciudad que se llama Mobile, Alabama. Paro ahí, sigo, llego a Camacal en el 21 de julio. Y desde ese día hacia hoy, todo han sido una lluvia de bendiciones. Ha sido cosechar muchísimos triunfos, muchísimos éxitos, buenas conexiones, conocerme con personas, reconocimientos dentro del mismo canal. Bueno, muchas cosas buenas que tal vez para muchas personas digan, ay, pues eso es normal. ¿Sí me entiendes? Y sí, a lo mejor sea normal. Pero yo no las veo tan normal porque yo sé el sacrificio que me costó. Yo sé el esfuerzo que tuve que hacer. Yo sé por las cosas que tuve que pasar para poder estar aquí, para poder vivir de lo que me gusta hacer, para poder ejercer mi profesión en un país donde no conocía a nadie, sin contactos. Entonces, ha sido una gran oportunidad, Alberto. Y qué bueno que, pues, si las personas y los jóvenes que están estudiando comunicación en ambos lados de la frontera, ya sea en México, ya sea aquí, o tal vez ya lo estudiaron y no han podido conseguir empleo, no desistan, porque aunque suene a frase de cajón, aunque suene a lo que la gente siempre te dice, uno no puede llorar ante el primer ortonazo en la cara. Yo creo que es un error garrafal, Alberto, que uno se desanime con la primera vez que se cae. Hay que levantarse y seguir cayendo, como dice la canción. Y, hermano, aquí estoy, contentísimo, en el Valle de Texas. Oye, ¿y siempre supiste que te gustaban las comunicaciones o cómo fue? Vengo de una familia muy activa. Siempre, desde muy niño, me interesé por la cultura, por las artes, por la música. Dentro de mis hobbies está cantar, tocar trompeta. Mis familiares tocan instrumentos, cantan. Pero como hoy, mis papás, tanto papá como mamá, siempre me vincularon a actividades políticas, a reuniones sociales, a fiestas, a eventos masivos. Desde muy niño crecí en ese ambiente. Me desenvolví en ese ambiente de interacción social y comunitaria. Y, por supuesto, que desde ese entonces, yo dije, esto es lo que tengo que hacer. ¿Te gustó? Claro, esto es lo que yo me tengo que dedicar. Algo que sea directamente interactuar con el otro, con los demás. No, qué padre. Digo, qué buena onda que desde siempre supiste que era tu camino. No, no, porque digo, cuánta gente yo veo y tú has de coincidir conmigo. ¿Cuántos no hay por ahí viviendo en automático? Claro. Que nada más se levantan, van, trabajan en un lugar donde no quieren estar. Pero tampoco tienen la intención de buscar un poquito más, de ver qué les gusta, ver qué les llama la atención. Y van por la vida. Ahora sí que en blanco y negro, digo yo, ¿no? En blanco y negro. Pero yo, en mi caso, siempre he tratado de generar inconformidad dentro de mí. Yo soy una persona, y te lo decía antes de entrar aquí al podcast, yo soy muy atrabancado, ¿no? Soy muy aventado para muchas cosas y muchas de las veces, ni siquiera las pienso, ¿eh? A veces doy pasos muy arriesgados y muy aventurados sin pensarlos. Y me ha ido mal muchas veces y me ha ido bien también muchas veces, ¿no? O sea, en cuestión de todo, ¿no? En cuestión de inversiones, en cuestión de negocios, en cuestión de lo que me pongas en la vida, ¿no? Siempre he sido así. Me dice por ahí mi coach, tienes que pensarla más. Y le digo, no, porque eso no va con mi esencia. O sea, le digo, yo soy así y sí, lo tengo que a lo mejor analizar un poco más, pero no puedo pararme, ¿no? Hay una frase, Alberto, que siempre, no me acuerdo a quién es que está atribuida la frase. Ahorita que estás diciendo eso, pues que me acuerdo. Y dice que uno, como ser humano, tiene que hacerle muchísimo caso a sus impulsos. Y cuando tu impulso te dice, párate, párate, no te quedes sentado, párate. Cuando tu impulso te dice, dale, aviéntate, es tu momento, es tu oportunidad. No empieces, pero es que, no, pues te solazo, no, pero es que me está llamando, no, pues que la luz está muy fuerte, no, pero es que el micrófono no funciona. No, 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 dale, síguele caso a tu, hazle caso a tu impulso, dale. Sí, 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 nosotros, digo, yo igual, yo soy igual, yo tengo mucho ese instinto de, dale, 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 no lo pienso, ¿no? Y digo, repito, a veces te va mal, pero pues es parte del show, ¿no? Que te vaya mal. Yo creo que si siempre nos fuera bien, pues todo mundo haría lo que estamos haciendo, ¿no? No, mágnate. ¿Estás de acuerdo? Oye, Juan Camilo, y platícanos un poquito, ¿cuál ha sido una de las entrevistas que más te ha tocado, que más te ha tocado a ti como persona? Uff, muchas, 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 muchas. Creo que, creo que para responderte a esa pregunta, primero hay que mencionarte, Alberto, que depende, cuando uno se siente tocado, estamos hablando de tocado al espíritu, tocado a las emociones. Sí. Tiene que ver mucho a lo que uno es sensible. Yo vengo de un país en conflicto, para nadie es un secreto que Colombia, una de las guerrillas más longevas del mundo, un conflicto armado interno, una cosa irracional, una cosa loca. Y por qué lo menciono, no por hacerle mala fama a mi país, jamás, me siento súper orgulloso de ser colombiano, amo mis raíces, pero nuestras generaciones crecieron con miedo, crecieron en medio del caos, crecieron en medio de muchas cosas, muchas inseguridades. Por tal motivo, uno se vuelve muy rudo emocionalmente en muchas cosas, pero soy muy sensible, Alberto, ante tus cámaras y ante tu gente, a los niños, a las mujeres, no tolero el maltrato femenino, no tolero las malas palabras contra las mujeres, no tolero los golpes contra las mujeres, no tolero un marido maltratador, no tolero un mal esposo, no tolero un mal papá, no encuentro las razones por las cuales un hombre no pueda responder por su hogar. Entonces, recuerdo muy bien, ese es el contexto, ¿no? Recuerdo muy bien que hace un tiempo tuvimos una campaña en la estación donde trabajo. Y la señora nos permitió hablar, pero no quería aparecer ante las cámaras, sino de espaldas, y no quería que hayamos un nombre, sino otro nombre. Yo le dije, claro que sí, no hay problema, pero que fue un testimonio, ¿no? Que fue un testimonio de verdad. Antes de platicar con la señora, y antes de encender las cámaras, en ese momento cuando rompes el hielo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias, tatata, queremos... Nada. La señora se le viene la lágrima y me dice, no, es que no quiero porque el papá de mis niñas donde me vea, pues es capaz de que me maltrata otra vez. Y yo le dije, uh, ¿cómo que otra vez? Y se abre esa puerta y empieza a contarme cosas. Nada de eso fue grabado, por supuesto, porque es ese momento de privacidad, es ese momento de intimidad, de entrevistado y entrevistador, cuando te dicen, te voy a dar mi historia para que me entiendas por qué te voy a decir en tu micrófono lo que quiero decirte yo. Ok. Entonces, en ese momento comprende y dice, wow, dentro de nuestra labor, sí, claro, está informar periodísticamente qué es lo que está sucediendo, cómo impactan las cosas a la región, etcétera, 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 muchas cosas como se benefician. Pero también en otras oportunidades, Alberto, está el escuchar las historias de la gente y está el saber de que si tú tienes una cama para dormir, no va a sonar conformista ni vas, no, 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 para nada, no quiero que tengan ese mensaje. Pero si tú tienes una cama para dormir, tranquilo, una mente tranquila, no tienes problemas con la ley, nadie te está persiguiendo, no te estás escondiendo de nadie, estás saludable, tus pies se mueven, tus manos se mueven, tus ojos se abren, comes y tienes una fuente de ingresos segura, mucha, poca, lo que sea, pero tienes para vivir dignamente. Hermano, tú tienes que sentir bendecido porque hay historias, Alberto, y especialmente en nuestra región, aquí en el Valle del Río Grande, hay historias que, déjame decirte, te dejan con la boca abierta y te impactan de una manera que tú dices, Dios mío, yo soy un desagradecido con la vida. Sí. Entonces me acuerdo muy bien de esa señora, obviamente, pues no voy a decir, me acuerdo cómo se llama, dónde vive, todo, pero no voy a decir ni siquiera el nombre, pero sí, me acuerdo muy bien de esa historia. Dices, no voy a decir dónde vive, pero... Sí, pero ¿quiénes más? Sí, pero ¿quiénes más? Pero ¿quiénes somos nosotros? No, no, no es cierto. Oye, no, sí, hay cosas que, hay cosas que, que te tocan, ¿no? Yo he tenido entrevistas que de repente también te tocan el corazón. Recuerdo hace unos meses estuve con una muchacha, con una amiga mía, se llama Marisa, y Marisa da terapia para papás. O sea, terapia infantil, pero enfocada en los papás, ¿no? O sea, ella, ella, su lema es ayudando a un niño, a un niño más, un papá a la vez, ¿no? Ok. Entonces, la teoría detrás de lo que hace es que lo que te detona de tus hijos, muy probablemente lo traes arrastrando desde, desde, desde tu infancia. Ah, claro, son traumas. Así es, te estás trayendo, te estás trayendo al presente, ¿no? Entonces, parte de lo que platicamos ese día resonó conmigo y me, al grado de que, de que le dije, espérame tantito, porque ya me hiciste llorar, le digo, porque fue, fue muy denso, güey, fue muy denso lo que estuvimos platicando ese día. Y el que quiera analizar bien el podcast, ahí está en mi, en el, en YouTube, lo pueden buscar con Marisa García. Eh, y en ese rato dije, espérame, dame dos minutos, porque tengo que reacomodar mis ideas, porque todo lo que traía yo en mi lista de preguntas, todo lo que había estudiado, ya no, o sea, ya no tenía sentido, ¿no? Claro. Dije, espérame tantito. Pero sí, hay, hay, hay entrevistas que te tocan definitivamente. Y, y gracias por compartir, compadre. Y, bueno, estamos hablando en un podcast, desde un podcast para una audiencia que le gusta escuchar y ver podcast, ¿no? ¿Cómo ves tú la evolución de los, de los medios tradicionales? O sea, entre la televisión y todas estas nuevas tecnologías que, que hay hoy por hoy, como lo es los podcast. Excelente pregunta. Eh, hace algunos días atrás lo platicaba con varios de mis colegas, con varios de mis compañeros. Y es que, indiscutiblemente, la televisión se va a tener que ver volcada a una metamorfosis. Sí. Ya, ya, ya se está sucediendo. Ya está pasando. Es lenta. Obviamente, es un formato que lleva más de 65 años funcionando así. Sí. Pero, obviamente, va a tener que volverse un poco más multimedia. Va, va a tener que volverse un poco más interactiva. Eh, y en eso estamos. Sí. Y digo estamos, pues porque hago parte de, todavía. Entonces, en eso estamos, pero no es fácil, Alberto. No es fácil porque, eh, son modelos, es toda una generación de personas, es un equipo, son tecnologías, son estándares, son muchas cosas que ya están instauradas así, y ya funcionan así. Entonces, cambiar de la noche a la mañana es un proceso paulatino, es un proceso lento. Pero, indiscutiblemente, el tema de las redes sociales, el tema del internet, el tema del fácil acceso a las plataformas digitales, el tema de segmentar los contenidos, el tema de un crecimiento orgánico de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Conlleva a muchísima responsabilidad, y en eso estamos los medios de comunicación, por supuesto. Pero claro, de que se va a tener que mutar, como la oruga que se volvió mariposa, así, así le va a tocar. Oye, la vez pasada estaba viendo, y no sé si recuerdas, yo sé, yo sé que probablemente te va a haber salido por ahí, y ya me voy a brincar un poquito de tema, ¿no? Me voy a brincar un poquito al, a lo que es la vieja televisión, ¿no? Lo que es la televisión, lo que todos comunescemos como televisión hoy en día, ¿no? O la programación de TV, y había una, un corto que me tocó y me estuvo saliendo mucho tiempo en Instagram, un reel, en donde venía una serie de presentadores de televisión de diferentes partes del país, todos eran, yo creo que algunos 40, creo que empieza con una toma y luego se va abriendo, y son diferentes presentadores en, creo que es uno por estado, ¿no? De todos los estados del país, y todos están leyendo el mismo script, el mismo script de, no sé si te acuerdas cuando, la pandemia, ¿no? Entonces, no salgas de tu casa, ta, 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 ta. Precisamente ese tema y ese punto en específico es lo que luego la gente tiende a ver mal de la televisión, ¿no? Porque al final del día, aunque yo no pague por ver tu canal, tú eres un negocio, ¿no? Entonces, tu negocio está en transmitir comerciales, espacios al aire, etc, etc, etc. Entonces, dentro de tu trabajo y dentro del tiempo que has estado trabajando, ¿te ha tocado tener algún tipo de censura o algún tipo de lineamiento que tengas que seguir para no herir, entre comillas, susceptibilidades de algún patrocinador o algo por el estilo? Que recuerde hasta ahora, no. Pero, si hay palabras exactamente, marcas exactamente, y temas que no es que no se pueda, pero que está implícito allí que no debemos hacerlo. Por muchos temas, por ética, por conflictos de intereses entre la casa que nos está contratando, en este caso, el canal de televisión, con otra marca. Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que influyen. Hay que tener en cuenta que el mundo de la televisión mueve miles de millones de dólares, pero a través de la pauta publicitaria. Entonces, solo para poner un ejemplo, tú estás trabajando en canal XXX, XY, a no decir XXX, XY. Ya sé. En canal XY. Y resulta que en el canal XY hay un comercial de 7 veces al día por 25 segundos y por cada mes te facturan 85 mil dólares. De Coca-Cola, por decirlo así. Llamémoslo Coca-Cola. Y resulta que llevaste a una entrevista a Alberto Sevilla. Pero Alberto Sevilla es el gerente de PepsiCo, la compañía más letal de Coca-Cola, el acérrimo rival. Y resulta que la entrevista está muy amena, la plática está muy chévere. Y en esos gires y venires de la entrevista, Alberto dice, tengo mucha sed, y destapa una Pepsi. Al aire. Y se la toma. Ese tipo de situaciones son muy difíciles de controlar. Sí. Ya. Pues no está bien de que suceda. Se puede prevenir. Hay que prever al máximo esas cosas. Porque, aunque de pronto no nos pase nada legalmente, no está bien. O sea, es una relación implícita que hay entre Coca-Cola y tu patrón. O la gente que te está pagando. O la gente que te está haciendo, ¿me entiendes? En este caso hipotético, les reitero, pues. Pero sí hay cosas que no se deben hacer y no se pueden mencionar. O sea, no se pueden decir. Por más evidente que sea, no se puede. Y en cuestión de, oye, ahorita yo soy mexicano, tú eres colombiano, y igual aquí en Estados Unidos, en las elecciones pasadas, había algo que le estaban llamando misinformation, ¿no? Total. Entonces, ¿hasta dónde llega, hasta dónde llega, o hasta dónde está el alcance de esta desinformación dentro del canal? ¿Ustedes tienen expertos que están revisando todo siempre? ¿O qué es lo que pasa? ¿Les mandan lo que tienen que decir? ¿Qué es lo que sucede? Cuéntanos. Porque para mí sí es una incógnita, ¿no? Porque obviamente tú eres el que pone la cara, pero yo he estado detrás de cámaras cuando hemos tenido la oportunidad de asistir ahí contigo. Y obviamente estás leyendo un script. O sea, estaría súper complicado que Juan Camilo se pusiera a investigar todo lo que va a platicar todos los días para que tuviera un background, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el alcance de la gente que está detrás de los scripts, de la gente que está detrás del teleprompter, para que lo que tú digas no sea desinformación? Total. También una muy buena pregunta. Empiezo por esto. Para poder que la información salga al aire y la lea Juan Camilo, Pedro, Juan Miguel, que sea, al aire en el teleprompter y salga así, tuvo que haber sido revisada por alguien, por un productor ejecutivo, por una asistente de dirección. Y esas personas han estado en la universidad, tienen un criterio tanto académico como un respaldo de experiencia profesional que les antecede y dice, yo sé por qué tiene que salir así. Asimismo, tiene que pasar por unos filtros de producción, por el asistente de producción, por el productor, que es el que copia la nota, la pone en el pronter, le quita esta palabra, la acomoda, la sube, la baja, recorta los tiempos. Pero, eso en cuanto al tema del contenido, pero en cuanto a la desinformación, que es otra pregunta que también está allí en el mismo punto, y es que, señor, señora, adolescente, profesor, usted que nos está viendo, nos está escuchando en el podcast de Alberto, un medio de comunicación serio, que tenga como misión principal informar, justamente, presenta las dos caras de la moneda. Exactamente. Jamás, 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 por ética profesional, puede salir al aire, vamos a hablar de unas elecciones locales, las votaciones de, para escoger el alcalde de, no digamos ninguna ciudad de aquí, luego me caen encima. San Antonio, ok, para escoger el alcalde de San Antonio, dos partidos, demócratas y republicanos, ok, tienen sus candidatos, independiente, van tres candidatos. Un medio de comunicación serio, responsable, que tenga la misión directa, perentoria, de informarle claramente a la comunidad, tiene que sacar a los tres candidatos. Si es que quiere mostrarle a la comunidad, véalos, esos son los tres perfiles, A, B y C, por los que usted, señor, señora, este próximo 5 de noviembre, va a votar. Más no, se pueden centrar en Pedro Pérez, el candidato, y dedicarle 45 minutos al aire a Pedro Pérez, explicando de dónde viene, qué estudió, cuáles son los cargos que ha tenido, qué tal, y ya. Y los otros dos candidatos, ¿dónde están? ¿Dónde están las otras propuestas? Estás automáticamente segmentando tu información, estás parcializando a tu público, a tu gente. Y eso, para las personas que todavía ven televisión, tienen que tenerlo muy en cuenta, porque un medio de comunicación, que solamente en temas electorales, por ejemplo, solamente hable de un partido, de una persona, no lo vean. Yo le echo mucho a los canales mexicanos, por ejemplo, sin decir marcas, no nos vayamos a meter en un broncón ahorita, que apenas estamos queriendo despegar. Sí, fíjate que yo sí le echo mucha bronca, porque hay canales, y no voy a decir que el presidente que va de salida en México, el que acaba de salir, sea mi favorito. No, simple y sencillamente hay canales en donde las noticias solamente se enfocan en decir lo malo que ha hecho el presidente. Entonces dices, a ver, güey, yo no creo que durante los 30 días que tiene este mes no haya habido algo bueno que resaltar. Totalmente. Ah, no, o sea, que si el Tren Maya, bueno, le vieron todos los peros al Tren Maya, pero no dijeron en ningún momento el avance que iba a haber dentro de la comunidad, tanto económico, como social, como turístico. Ah, no, se dedicaron a ver solamente lo malo, ¿no? Y la bronca es que todavía en México, o sea, países como México, países como Estados Unidos, todavía hay una gran población de gente adulta, ¿no? Claro. Que no es que no tenga acceso a un equipo de celular, sino que su manera de informarse todavía sigue siendo tradicional, entonces todavía ven la televisión. Total. Entonces llegas y platicas con la gente adulta, ¿no? Ya 70, 72 años, que no tienen acceso a un YouTube o que no tienen ganas de meterse a YouTube y ver otras alternativas de noticia, pues, o simplemente investigar, ¿no? Y que nada más están en ese canal, pues, terminan odiando al, al, terminaron odiando al presidente en turno, ¿no? Y ese es el objetivo de esos medios. Exacto. Y el problema es que, por ejemplo… Polarizar. Exacto. Yo lo vi mucho aquí en Estados Unidos cuando las elecciones pasadas, CNN se la pasaba, se la pasaba tirando, tirando mal y mal y mal y mal. Dices, oye, bueno, tiene que haber algo bueno, ¿no? Al grado de que no había nada, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Ya como, como audiente, como, como auditorio también te toca, también dice Arnir, como dices tú, oye, si estás viendo que todo el tiempo están hablando mal de esta persona, quiere decir que hay algo detrás. Investiga tantito, ¿no? Investiga, a lo mejor trata de ver otros puntos de vista, porque en este canal no los vas a ver, ¿no? Búscate otro. El problema es que en Estados Unidos los canales grandes de noticias están del lado azul o del rojo. Pero no hay uno, o al menos yo no he visto uno, que esté, que le dé el mismo tiempo aire a los dos. ¿Tienen qué? Probablemente se lo dan, ¿no? Pero, pero, pero sí lo siento yo muy viciado, la verdad. Digo, totalmente, ¿no? Pero bueno, ya sería, nos meteríamos en un tema que, que, bastante largo y bastante denso, ¿no? Pero sí era algo que quería tocar con ustedes, ¿no? Hasta dónde llegaba la censura, ¿no? En este caso de, del, del gobierno y los medios de comunicación. Que no debiese ser, ¿no? Porque al final están ustedes para informar y el público quiere ser informado, ¿no? Entonces no debiese haber. Necesita. Necesita ser informado. Entonces no debiese haber censura como tal, ¿no? Lamentablemente, pues, en países como los tuyos, como el tuyo, como el mío, pues, es algo muy común, ¿no? Es algo donde. Manipulación mediática. Exacto. Y donde, lamentablemente, también hay mucha persecución hacia los medios de comunicación. Y, pues, no debiese ser así, ¿no? Porque es una labor que, al final del día, es. ¿Comunitaria? Es comunitaria. Es informar. Meramente informar. Pero bueno, salgámonos del tema, porque si no, como decimos, vamos a quedar ahí todo el día. Cuéntame tantito, por favor, si tienes algún consejo o habilidades clave que debe tener, que debe tener una persona que se quiere dedicar a lo que tú haces o que se quiera dedicar a los medios de comunicación. Dinos un poquito por ahí, por dónde tienen que irse caminando para, y encaminando para meterse en esta profesión, Juan Camilo. Tres. Número uno, cero timidez. Una persona que se dedique a los medios de comunicación, a las redes sociales, a las plataformas digitales, a lo que sea, no puede ser tímido. Porque si no, primera bandera roja. ¿Cómo se llama el trompetista de aquel señor del... El de Sábado Gigante. El de Sábado Gigante. El de Sábado Gigante. El de Sábado Gigante. A los leones. Sí, vámonos, para afuera. No puede ser tímido, tiene que ser una persona muy segura de sí misma. Tiene que ser una persona que crea mucho en su talento. Sí. Tiene que ser una persona que sea aventada, que se tire. Bueno. Número dos, contexto. Tienes que tener en tu cabeza historia. Tienes que tener en tu cabeza conocimiento. Exacto. Tienes que tener un bagaje. Y voy a extenderme un poquitico en este segundo punto. Tú jamás, como reportero, como periodista, como presentador de noticias, como lo que sea que te dediques a los medios de comunicación, puedes llegar a hacer una entrevista a alguien sin primero saber quién es. Muy importante. Sin primero conocer qué rol desempeña en la sociedad. Cuál es su función. Ah, ok. Sí, es que es el superintendente del distrito escolar de tal ciudad. Ok. Ok. Pero, ¿quién es ese? ¿Quién es ese señor? ¿En dónde vive? ¿Qué puestos tenía antes? ¿Hace cuánto está ahí? ¿Por qué lo eligieron? ¿Dónde vive su familia? ¿Qué partido político tiene? ¿Qué profesión? ¿Qué religión profesa? Todo. Porque, y es muy importante que mis colegas lo van a entender, que uno tenga contexto. Porque estoy hablando en este caso de una persona, pero cuando hablemos de situaciones, de países, cuando te mandan a hacer una nota de la guerra entre Ucrania, tú ni siquiera sabes dónde queda Ucrania. Sí. Ni siquiera sabes por qué el conflicto armado se está dando. Ni siquiera sabes cuál es la bronca que lleva años entre este país y el otro. Ni siquiera saben cuáles son las partes que apoyan a ambos los beligerantes. ¡Nada! Entonces, como tú no sabes eso, entonces la información va a ser segmentada. Solamente te vas a quedar con lo que la otra persona te está diciendo a través del micrófono. Sí. Y ya. Y tú como loro, o sea, como un perico o cuando se moja, va a repetir lo mismo que la otra persona te está diciendo y vas a copiar eso y vas a salir al aire con eso. Entonces, número dos, contexto siempre tiene que haber. Y número tres, decisión. Cuando uno se mete a los medios de comunicación, Alberto, además de no ser tímido, además de tener contexto, tiene que tener una gran decisión en sí mismo y en lo que va a hacer, decir y escribir. Porque cuando tú estás dudoso de lo que vas a decir, vas a cometer errores. Sí. Cuando tú no estás seguro de lo que vas a escribir, vas a cometer errores. No solo te va a costar el puesto. El puesto es lo de menos. Te corren y te contratan en otra parte y ya. Pero ya es tu imagen. Sí. Ya es Alberto Sevilla el reportero que es mentiroso. El reportero que dice que la gasolina está a siete dólares cuando mentira es que está a dos dólares con cuarenta y nueve centavos. El reportero que dijo que el puente de Queen Isabel se cayó cuando mentiras que no se cae hace más de diecisiete años. ¿Me entiendes? Ya tienes el INRI en la frente. Sí, sí, ya valiste. Sí, no se puede, no se puede. Entonces tienes que tener decisión. Yo creo que esos son los tres puntos principales para quien desee meterse o ingresar a los medios de comunicación. Oye, y hablaste de ser aventados y todo. Y a nivel personal, ¿cómo manejas tú la presión de estar frente a las cámaras? Porque no es fácil. Sí, son intimidantes, ¿no? Y para los que no han estado frente a las cámaras, son unos aparatos gigantescos, ¿no? Intimidan las luces. Las luces en el estudio. El 3, 2, 1. Sí, y todos calladitos porque no todo se escucha. Entonces todo es muy intimidante estar detrás en un set de cámaras, en un set de televisión, estar detrás de cámaras. Perdón, estar frente a las cámaras. Estar atrás de cámaras. Cualquiera nos podemos sentar ahí atrás. El peor es estar frente a las mismas, ¿no? Y aparte, entrar en el personaje, porque ¿cómo se llama tu compañera esta señora que está ahí contigo a veces en las mañanas? Esmeralda. Esmeralda, me encanta porque Esmeralda está... Oh, sí, no sé qué. Y de repente, ¡Bienvenidos un día más! ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo trabajas con la presión? Porque aparte tienen tiempos muy cortitos. ¿Cómo lo manejas? Alberto, pues yo creo que si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. Y el que nace pa' martillo, del cielo le llueven tachuelas. Eso sí, seguro. Correcto. Yo creo que nace con uno. Eso ni se compra ni se vende. No lo compras ni en el HGV, ni en el Walmart, ni en ningún otro lado. Eso nace con uno. Puede ser el más estudiado de todos. Puedes estudiar en la Escuela de Comunicación de Harvard, donde sea. Pero si no tienes ese don, esa habilidad, no sé, no quiero sonar presumido, jamás lo sería. Por supuesto que no. Pero tú naces con eso. Entonces, naces con el don de platicar, de acomodarte ante la cámara, de sonreír, del tono de la voz, de mover tus manos y todo. Y automáticamente, como tú lo dices, se mete uno en el personaje. Porque a fin de cuentas, es un personaje. Somos personas, al fin y al cabo, cuando las luces se apagan y cuando las cámaras se apagan, somos personas comunes y corrientes. Pero cumplimos con una función. Así como el profesor va de 7 a 9 de la mañana, le enseña clases de matemáticas y ciencias naturales a tus hijas. Y ahí está siendo profesor de tus hijas, pero afuera te lo encuentras el domingo jugando fútbol con tu cuñado en las canchas de Edinburgh. Y sigues siendo el profesor. Pero en el salón de clases es el profesor Rodrigo. ¿Ok? No el que te encontraste el domingo jugando fútbol con tu cuñado en las canchas de Edinburgh. No, 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 no. Entonces, así mismo nosotros. Y cuando llega la gente al estudio, hola Alberto, ¿cómo estás hermano? ¿Qué hay de tu vida? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy Alberto? No, pues vamos a hablar de que las naranjas están muy altas. Entonces, está afectando a los agricultores. El jugo se va a subir. Perfecto, el jugo se va a subir, listo, ta, ta, ta. Ok, Alberto. Tres, dos, uno. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy estamos con Alberto Sevilla. Automáticamente tu chip cambia. Como prender y apagar un interruptor. Entonces, uno nace con eso. La verdad. Y manejar la presión en ocasiones es difícil cuando se trata de noticias de último momento. De noticias de último minuto, breaking news, cosas que acaban de suceder, cosas muy lamentables. Vamos a mencionar un suceso totalmente lamentable. La muerte del oficial Rubén García en el condado Cameron. Fue hace unos días, ¿no? Claro, hace unos días quien murió completamente cumpliendo su deber como oficial de policía. Quien toda la comunidad del condado Cameron recuerda con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio, con muchísimo respeto. Entonces, por ejemplo, una noticia como esas, que es algo que acaba de suceder, que es una noticia en constante desarrollo, porque ya agarraron a la persona, porque ya le dieron los cargos, porque ya la familia decidió que van a incinerar el cuerpo, etc. Porque ya están en el centro de eventos de Brownsville dándole un sentido homenaje al oficial García, etc. Siempre hay una actualización, una actualización de la información constantemente. Ese tipo de cosas no las puedes salir así con una irresponsabilidad decir cualquier cosa, con cualquier tono de voz o intimidado frente a las cámaras, porque estamos hablando de la vida de una persona. Sí. De un oficial que le prestó seguridad a ti, a mí, a toda nuestra familia, a toda nuestra gente. Entonces, solamente por poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto. No es que tengan nada con ellos, ni... No, 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 no. Pero sí, o sea, es algo que hay que saber manejar. Sí, la verdad que sí tenemos que ser responsables también. Total. Muy responsables. Prudentes. Prudentes y responsables, ¿no? Yo trato, fíjate, trato mucho... Te platicaba hace rato, tengo varios negocios, entonces estoy metido en muchas cosas todas al mismo tiempo. Ha sido un año de muchos cambios, la verdad. Ha sido un año donde muy difícil en cuestión de... En cuestiones económicas, sino nada más aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Sí. Pero lo mismo ha hecho que de repente no tenga tiempo, por ejemplo, para investigar a Juan Camilo, ¿no? O para investigar a... Por ejemplo, el día de ayer estuve con una escritora que se llama Sensi Romero, ¿no? A veces no te da la vida para investigarlos en su totalidad, ¿no? Para sacar ese contexto que quisiéramos. Entonces, hoy en día hay una herramienta que a nosotros los creadores de contenido nos ha caído como anillo al dedo, que se llama ChatGPT. Entonces, yo tengo la versión paga de esta aplicación, si le quieres llamar. Y entonces yo platico con ChatGPT todos los días. Y no me va a dejar mentir mi computadora. Aquí está. Y mira. Aquí está. Aquí está por ahí. Debe estar ChatGPT. ChatGPT. Ahí está. Entonces, tengo una serie de... Una serie de preguntas, ¿no? Y de cosas. Y digo, no estoy haciendo promoción para esto. Pero esta parte me ayuda mucho a encontrar. Yo que no tengo un gerente de noticias. Yo que no tengo una persona que está encargada de hacer el contenido. Un equipo. Que no tengo un equipo. Que solamente somos yo y la persona que edita los videos. Él nada más se dedica a hacer cortes, pegar, poner, etc. Entonces, para mí es complicado a veces ver con quién me voy a sentar, ¿no? Entonces, ayer que estaba con esta señora Sensi. Y me ganó el día. Estuve haciendo contabilidad todo el día. Y administrando las cosas que estamos haciendo. Entonces, dije, ¿sabes qué? ChatGPT. ChatGPT, buenas tardes, ¿no? ¿Cómo estás? Y le digo, quiero que investigues a esta persona. Es escritora, es española. Ta, 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 ta. Le di una breve descripción de quién era. Le di una breve descripción de cómo quería yo que fuera el camino de la entrevista también. Los temas que quería tocar con ella. Porque era un tema... Es un tema sensible y tocamos temas con niños. Entonces, dije, quiero que me hagas 10 preguntas con estos temas. Así, así, así. Y es el camino que quiero que sigas, ¿no? Entonces, me dio una breve reseña de quién era. Me dio todo su resumen. Le dije, resúmelo rápidamente porque solamente tengo 10 minutos para leerlo, ¿no? Entonces, me lo resumió rapidísimo. Y aparte, me dio las preguntas y digo, para nosotros, que ahora de contenido, esta parte, ahora sí como tal, nos ha abierto mucho las puertas y nos ha hecho la vida más fácil. Pero aún sin embargo, de repente me voy a la tarea y no de repente, la mayor parte del tiempo me voy a la tarea de investigar lo que me arroja Chayipetí. Claro. Porque como toda tecnología nueva, tiende a equivocarse, ¿no? Entonces... Tiene baches. Exacto. Entonces, sí, repito, hay que ser bien responsables porque incluso la tecnología que está aquí a la punta de nuestros dedos tiene sus errores. Entonces, yo sí me siento y veo y de repente ya empiezo a leer. A ver si será la misma Sensi Romero que me está describiendo este chat GPT. Y bueno, gracias a Dios, digo, tenemos esta herramienta y nos ayuda a un chorro, ¿no? Hablando de tecnología y hablando de inteligencia artificial, Juan Camilo, ¿qué opinas tú del auge que ha tenido los podcasts y que ha tenido estas herramientas que ahora están incluso compitiendo con la televisión tradicional? El Juan Camilo, por fuera de su trabajo, lo ve como una buena herramienta de comunicación, más a la mano, más accesible y más dinámica. El Juan Camilo, dentro de su función profesional, la ve como una competencia, la ve como un contendor, un versus televisión, versus plataformas digitales. Y yo creo que a fin de cuentas todo esto converge en que tenemos que jugar todos en el mismo equipo. Sí. Tenemos todos que copiarnos redes sociales de televisión, televisión de plataformas digitales, etcétera, etcétera. Todos a copiar lo bueno, mejorar y seguir creciendo hacia el mismo lado. Porque hermanos, esto te lo voy a decir así a rajatabla. Este pastel es muy grande. Grandísimo. De este pastel comemos todos. Así es. Y alcanza de a pedazo para todo. Y no un pedacito ni migaja. Eso es bueno. Así es. Pero hay que saberlo partir. Hay que saber con qué cuchillo se va a cortar el pastel y cómo se va a cortar. Entonces no es así a las patadas ni como tirando un balón de béisbol. No, no, no. Una pelota, perdón. Entonces, partiéndolo bien. Entonces, por eso te digo que yo opino health on health, mitad y mitad. Y que es una buena manera de comunicar, pero también es un rival duro de vencer. Sí. En la profesión que ejercemos es un rival duro de vencer. Porque se está consolidando como una bola de nieve que entre más rápido gira, más fuerte se pone. Sí, tal cual. Sí. Sí, no. Ya hay canales completamente de noticias en YouTube. Total. Dedicados 24-7 a estar pasando y estar transmitiendo en vivo. O sea, precisamente hoy en la mañana estaba viendo el avance del huracán Milton, se llama. Sí, sí, Milton. Y lo estuve viendo prácticamente en vivo, ¿no? Cómo entró, cómo está entrando los nubarrones, el agua, el viento, cómo bajó la velocidad. Y hay comentaristas que están ahí toda la mañana, ¿no? Entonces sí, es una bola de nieve, como lo dices tú, que se está consolidando todos los días. Pero hay para todo, ¿no? Yo lo que siempre he hecho y lo platicábamos antes de entrar al podcast. Cada... Hay miles de millones de personas en el mundo. A todos. No. Pero a algunos les va a sacar bien, ¿no? Y si le caes bien a un millón de personas, pues ya, ¿qué más quieres? Si le caes bien a cien mil personas, ¿qué más quieres? ¿Sí me entiendes? Yo quiero tener un millón de amigos así más fuerte poder cantar. Exacto. Y ya si sigues tú, si siguen tu contenido y les gusta y tienes cien mil seguidores, ¿qué más quieres? Sí, porque repetimos, el pastel es muy grande y yo sí creo que debiese haber una sinergia, ¿no? Entre las redes y la televisión. Así es. Y ponernos de acuerdo todos qué nos toca qué y ser responsable de todos también para que esto siga funcionando, ¿no? Sí, señor. Porque televisiones hay en todas las casas. La bronca es el contenido. Qué contenido le vamos a estar inyectando a la gente por los ojos. Pero bueno, compadre, no me quiero despedir sin preguntarte ya la última pregunta, valga la redundancia. ¿Proyectos a futuro, Juan Camilo? Yo sé que vas llegando a los Estados Unidos, que estás creciendo y todo, pero ¿qué espera Juan Camilo en el corto y en el largo plazo? En el corto plazo necesito seguir aprendiendo más. Necesito seguir creciendo a nivel profesional, personal, espiritual, emocional. En un mundo donde la tecnología, donde las redes sociales, donde la privacidad se desapareció. Un crecimiento vertiginoso de la opinión pública. Lamentablemente se pierden muchas cosas íntimas, personales y se vuelve todo muy superficial. Una sociedad muy plástica, muy banal, muy vacía, muy hueca. Entonces, quiero seguir creciendo conmigo mismo, a mi interior emocional, espiritual. A mediano plazo, asegurar muchas cosas económicas de futuro, de manutención. Estamos en una edad productiva, estamos en una edad donde ya no se pueden dar pasos en falso. Aprovechen quinceañeros que todavía tienen los quince y salgan y diviértanse. Salgan, diviértese, cáguenla. Cáguenla, estamos en una edad, Alberto, tú me comprenderás, de que paso malo que damos, ¡pam! Tómalo, tiene una grave consecuencia. Entonces, crecer económicamente, empresarialmente. Y a largo plazo, Alberto, sonará romántico, sonará frase de cajón, muy Romeo y Julieta, llámenlo como lo quieran llamar. Pero a largo plazo, yo me veo siendo un gran hombre de hogar. He vivido muchas cosas desde muy temprana edad. Y ya a los treinta y tres años que tengo en ese momento, no me imagino cuando estaba cincuenta y cinco, sesenta. Quiero ser un hombre de hogar, ya me veo tranquilo en mi casa, mi señora, con mis hijos. Todavía no tengo hijos, por supuesto, con mis hijos, o con un perro, o con mi mascota. Tranquilo, leyendo el libro que me gusta, escuchando la música que me gusta, acostándome a dormir a las ocho y media, nueve de la noche. Tranquilo, porque si hoy por hoy, Albertico querido, la tecnología y las redes y todo esto está en este semejante boom, ¿te imaginas dentro de diez años? ¿Te imaginas en quince? ¿Te imaginas en veinte? Si hoy tienes la facilidad de que ChatGPT te resuelva acerca de la intimidad de una persona y te resuma en diez minutos un chorro de preguntas para hacer una entrevista, ¿te imaginas lo que va a pasar en diez años? Así es. ¿Te imaginas en quince? Entonces, yo creo que lo que hoy no valoramos, dentro de diez o quince años, se nos va a volver. Entonces, hay que cuidar mucho al Alberto interior, el Juan Camilo interno, eso. Entonces, esa es mi meta, estar tranquilo conmigo mismo. Qué bueno. Compadre, me da gusto, te repito que estés aquí. Muchas gracias por darte la oportunidad y haber asistido hoy al podcast. Estamos festejando el año. ¿Faltó el pastel, Alberto? Sí, nos faltó el pastel y una botella de champán, se me fue el rollo. Como hemos tenido un chorro de trabajo toda la semana, gracias a Dios. Pero bueno, estamos festejando. Gracias, compadre, nuevamente por echarte la vuelta. No sé si pueda, si ustedes, o se puede dejar tus redes sociales. Claro, por supuesto, pueden encontrarme en Instagram como arroba Juanca, así, J-U-A-N-C de Juan Camilo. Barragán, ese es mi apellido, de B-A-R-R-A-G-A-N, ese soy yo, arroba Juanca Barragán, ahí aparezco. En Facebook aparezco como Juan Barragán también, entonces, pues, ahí estoy. Ya está. Compadre, te agradezco mucho nuevamente que estés aquí. Señoras y señores, nosotros nos despedimos de un capítulo más de gente, historias y algo más. Y no olviden, por favor, ir a nuestras plataformas Spotify, iHeartRadio y YouTube, suscribirse, porque ya saben que este contenido no es gratis y tampoco llega a tus ojos gratis. Así es que, por favor, suscríbete y te esperamos a la próxima. Fuerte abrazo. ¡Ánimo!